qué tal bienvenidos a mi canal soy gringo y bienvenidos a un nuevo vídeo en este día estamos jugando el juego de legacy prisioner este juego es el juego de legacy 2 vamos a poder jugar en este vídeo vamos a jugar el capítulo extra así que vamos a poder comenzar de nuevo y aceptar para empezar bueno vemos que está un señor soñando tiene como una visión está como perturbado se ve que ve un nene que está como recogiendo fruta y bueno parece como que lo agarró alguien de atrás que lo sorprendió se levanta sobresaltado y hablar con la señora a ver qué le dice mira qué pasa está oscuro afuera mi hijo él no volvió a casa le pedí que fuera a por frutas para la comida pero aún no ha regresado iré a buscarle inmediatamente intenta mantener la calma seguro que está bien dónde lo enviaste a por frutas al prado no lejos del bosque no tenemos que buscar el nene más allá de esta puerta y un camino hacia el prado que es donde fue el hijo de mirra comenzaré a buscar allí bueno primero vemos que conseguimos unas tenazas y una pala aunque hay un fuego encendido dice puede encender algo aquí si lo necesito bien vamos a entrar a la casa a ver qué hay bueno no hay nada acá encontramos un trapo una llave y no parece ser que haya nada más bueno vamos a salir de acá acá no veo que haya nada acá conseguimos una antorcha apagada dice el camino a la casa de la hechicera está cubierto de hierba se nota que hace tiempo que no recibe visitas bueno dice no puedo despejar esto con las manos bueno ya veremos aunque ya estuvimos pone que venía acá acá vamos a usar esta llave y a ver qué pasa a ver qué nos dice tenemos el primer minijuego dice gira los discos para abrir la cerradura a la derecha la cerradura es esta giramos los discos así y nosotros vemos que hay ranuras en los distintos discos las vamos a tener que alinear acá así que esta ya está esta está y así ahí está bueno lo hicimos rápido bueno se abre la puerta accedemos acá y vemos la cesta vacía dice esta debe ser la cesta que usa el hija de mirra para recoger las frutas algo malo debe haberle sucedido vemos que hay un trozo de nota acá hay una puerta dice la puerta está cerrada necesito la llave claramente acá hay algo dice no puedo rasgar la cuerda necesito algo afilado bueno vamos a tener que conseguir algo con filo avanzamos por acá dice frutas quizás el chico haya dejado un rastro esto está muy oscuro me vendría bien un poco de luz bueno vamos a tener que buscar luz tenemos la antorcha pero está apagada ya vimos donde se puede encender en este fuego ahora tenemos la antorcha encendida y bueno con esto vamos a avanzar acá encontramos un palo largo y una cuerda bueno ahora si avanzamos por acá ponemos la antorcha y bueno tenemos que seguir el rastro de las frutas a ver que nos dice dice sigue el rastro de las frutas te mostrarán el camino bien tenemos que ir viendo por donde está el rastro de frutas así que bueno no tiene mucho misterio esto por acá y ya está vemos que hay un señor en un escarabajo se tira en un alcantilado dice un desconocido se llevó al niño en un escarabajo volador perdí el rastro tal vez pueda preguntarle a la hechicera y ya sabrá donde están bueno a ver tenemos una pluma de piedra y un machete a ver que hay acá acá dice necesito una pista no puedo perder el tiempo intentando averiguar cómo se hace esto acá dice es una flor mágica es raro encontrar un ejemplar tan grande bueno no hay mucho más por acá pero bueno ahora con el machete vamos a poder hacer varias cosas acá hay un pájaro dice debe encontrar la manera de ahuyentar esta criatura porque vemos que tiene un trozo de pista de lo que tenemos acá así que bueno vamos a venir acá con el machete vamos a cortar esta soga conseguimos un cuerno tenemos que ir a la casa de la hechicera así que venimos por acá con el machete vamos a poder cortar toda esta maleza bien y ahí podemos avanzar y acá está la hechicera a ver que dice cuánto tiempo sin verte necesito tu ayuda un niño de nuestro asentamiento ha desaparecido pensamos que se había perdido pero resulta que fue secuestrado mientras le buscaba llegué al templo del olvido cerca del acantilado vi un escarabajo volador huyendo manejado por alguien a quien no reconocí y el chico estaba con él pero como puedo ayudarte bueno solo hay una manera un ritual especial para encontrar a los desaparecidos pero necesito algo la placa de la contemplación para observar que sucede se encuentra en el templo del olvido la entrada está sellada llévate esta pista contigo bueno no había un trozo de pista igual nos falta uno por qué dice debemos encontrar la placa de la contemplación y llevarse la hechicera hay un escarabajo que dice este escarabajo se parece al que controlaba el secuestrador bueno acá ya no podemos hacer nada así que hay que venir por acá y por acá a este pájaro lo vamos a ahuyentar con el cuerno bien ya tenemos todos los trozos de nota hacemos así y ahora tenemos la nota perfectamente con esto venimos acá y bueno acá tenemos la pista tengo que poner esta iguana pájaro esto que es como un sapo y bueno así es muy fácil esto el segundo en el pájaro y ya está bien a ver qué encontramos acá adentro dice cuántas cosas tendré que examinar este sitio cuidadosamente para encontrar la placa bueno a ver acá dice no será fácil cortar estas cadenas nosotros teníamos estas tenazas así que cortamos con esto y acá me dice creo que aquí había un sello antes bueno a ver qué busca el sello acá dice faltan dos plumas vemos que tiene algo entre manos seguramente sea la placa pluma tenemos una de dos vamos a tener que encontrar la otra dice necesito un trozo de cadena para levantar esta piedra acá hay algo me dice está demasiado alto no llego con el palo conseguimos un gancho y con esto vamos a poner esto acá lo atamos con la cuerda y tenemos un palo con gancho bueno a ver qué hay por acá acá dice demasiado lejos no lo alcanzo con el palo con gancho lo vamos a traer parecería ser una llave efectivamente que la vamos a usar acá corremos este pasador y vamos a ver qué hay acá adentro bueno acá tenemos un minijuego de encontrar cosas como nos tiene acostumbrados este tipo de juegos así que vamos a ver qué tenemos acá encontramos una masa acá tenemos una pieza acá me dice la clavija está firmemente sujeta podría intentar sacarla para eso vamos a usar la masa efectivamente conseguimos una hoz con la hoz vamos a cortar este saco veíamos a través de la tela que estaba este medallón cerrado acá no va porque no tiene la forma acá me dice falta una palanca que no encaja dice si mueve un trozo de la pieza podría colocarla en el agujero acá hay una piedra como va a afilar dice aquí puedo moler el trozo de pieza que no necesito para hacer una palanca bueno lo ponemos ahí y ahí está bien ahora sí conseguimos una llave que seguramente vaya acá dice necesito un gancho para levantar la tapa acá parece que hay algo tenemos un mango de pico acá se coloca el medallón tenemos el pico con el mango bien acá tenemos una escalera lo que nos falta es el gancho que lo veamos acá ponemos acá el gancho levantamos la tapa y me dice no llego necesito una escalera justo la tenemos así que bajamos por acá y acá con el pico conseguimos un trozo de cadena bien volvemos acá y el trozo de cadena lo vamos a usar acá levantamos con esto y conseguimos el sello el sello lo ponemos acá y encontramos la segunda pluma de piedra le ponemos las plumas de piedras en la cabeza acá y obtenemos una pieza de placa uno de dos la otra parece estar acá dice hay algo bajo el musgo debo retirarlo y averiguar que es con el trapo limpiamos dice creo que esta es la placa de la contemplación vamos rápido seguramente lo sea así que vamos a ir a ver nuevamente la hechicera le entregamos la placa toma espero que sea esto lo que necesitabas si ahora ya puedo contemplar la ceremonia de contemplación pero la placa no abrirá el pasaje correcto ella sola primero necesito una flor mágica pero ten cuidado y no la toques con las manos puesto que esta es venenosa usa guantes tráeme también luz brillante de luciérnagas puedes atraparlas con esta trampa mientras me preparo para el ritual bueno nos entregó una trampa y un guante de protección bueno vamos a tener que ir a buscar la flor mágica que estaba acá dijo que hay que usarla con el guante que hay que agarrarla con el guante dice primero debo desenterrar la raíz para eso es la pala y ahora con la mano con el guante de protección tenemos la flor mágica nos pidió también que consigamos luciérnagas así que vamos a ver acá no es acá es donde estábamos me parece que es acá ahí está bueno ponemos la trampa y a ver que nos dice dice atrapa todas las luciérnagas moviendo la trampa bueno hay que ir moviendo la trampa por donde están las luciérnagas con el mouse es difícil sería más fácil con el dedo en la pantalla del celular pero lo estoy jugando con el emulador pero igual de a poco las vamos atrapando con paciencia son bastante difíciles bueno ya me quedan dos nada más listo ahí los tenemos bueno nos queda tocar acá y tenemos las luciérnagas entonces al h7 le vamos a entregar la flor mágica y las luciérnagas rápido qué has visto dónde debería ir a buscarles se dirigen a la pirámide flotante seguro que sabes dónde está pero sabías que sólo hace unos siglos los magos supremos ancestros de la extinta tribu de kalharu solían llevar a cabo rituales sangrientos en la cima de la pirámide uno de ellos uno de ellos era la ofrenda anual de un niño a un dragón ancestral está muy lejos cómo puedo llegar más rápido volará sobre un escarabajo como ellos te daré una poción que atraerá a un escarabajo dormido de su madriguera bueno nos va a dar una poción de despertar el escarabajo está acá le tiramos la poción y ahí está bueno vemos que el señor monta en el escarabajo sale volando va por el valle y acá le van a tirar con una flecha bueno se cae el escarabajo está bastante golpeado pero parece que sobrevivió a ver qué nos dicen dice no puedo creer lo que veo qué encuentro perdóname no te había reconocido desde cuándo te dedicas a cazar a tus viejos amigos estaba persiguiendo a un forastero que secuestró a un niño de mi aldea y tu disparo me ha traído hasta aquí desde cuándo vives aquí llevo varios años observando el complejo dentro de la pirámide flotante según mi predecesor el dragón ancestral está así escondido en forma de estatua de piedra ¿recuerdas la leyenda sobre estas siniestras de servientes? de todos modos ayer vi unas huellas cerca del altar y si alguien está intentando despertar ese monstruo y entonces te dispare una flecha ¿es posible que el chico sea necesario para el ritual? es muy probable si logran sacrificarlo nuestro pacífico mundo estará en peligro bueno vamos a tener que rescatar al chico acá tenemos arco y flechas acá vemos una palanca una esmeralda acá dice necesito un recipiente para guardar termitas estos son termitas aparentemente acá tenemos dice o no la puerta de la serpiente está cerrada no podemos atravesar estas espinas venenosas pero debería haber una flauta especial escondida en la mazmorra de la serpiente al tocarla las serpientes retrocederán tenemos un machete esto no se puede tocar dice necesito una flauta mágica para abrir la puerta ya nos dijo que está abajo recuperamos la antorcha dice la antorcha se ha vuelto a apagar debo encenderla otra vez bien dice puedo cortar algunas hojas de palma y quitar la telaraña la telaraña está acá dice no quiero tocar la telaraña así que vamos a cortar las hojas de palma bueno tenemos la hoja de palmera le damos con la hoja de palmera a las telarañas como nos dijo y ahora vamos a poder acceder acá bueno a ver que hay acá dice la flauta está ahí abajo pero está muy oscuro vamos a hacer un fuego y usar esos espejos para iluminar el área de la parte inferior acá conseguimos un rubí un padernal dice creo que este fuego se ha usado como fuente de luz vamos a encenderlo no puedes usar eso bueno con el pedernal entonces vamos a prender la antorcha bueno ahí está y vamos a ponerle fuego a esto bien acá dice esto está muy sucio debo limpiarlo para eso es el trapo bueno y por acá vamos a bajar pero me dice el mecanismo está atascado debo lubricarlo acá hay algo un frasco con aceite justo nos viene bárbaro y un frasco vacío y acá hay una puerta dice creo que debo abrir esta puerta con una llave especial acá hay algo que es una estatuilla un coleccionable vamos para atrás y vamos a juntar con el frasco vacío las termitas tal como nos indicó bueno ya tenemos las termitas venimos acá acá había que lubricar así que para eso vamos a usar el aceite bien dice aquí está la flauta que necesitamos vamos a llevarla arriba conseguimos la flauta y un zafiro bueno acá seguramente hay varias cosas acá hay un hueco dice falta una pieza acá falta una pieza lo mismo y lo mismo cabanistas pero me falta una así que por ahora no lo vamos a poner vamos a usar la flauta acá para abrir este camino bien retroceden las serpientes y se nos despeja el camino para avanzar por acá dice creo que el chico está en el fondo que está al fondo en el altar pero el secuestrador ha sellado al pasaje con un campo de fuerza bueno acá hay algo dice puedo verlo allí abajo pero como podemos llegar hasta él bien bueno conseguimos un ópalo dice el campo de fuerza se activa con este mecanismo pero no veo la llave usada para iniciar el dispositivo bueno ya veremos acá me dice debo llegar hasta la pirámide quizás sea este el lugar donde usar las termitas vamos a poner las termitas para que coman el tronco y así se derrumbe y ahora tenemos como una especie de puente para acceder acá bien acá nos falta algo dice una cerradura con combinación aunque falta una pieza bueno acá no podemos hacer mucho así que vamos a volver acá porque ahora que tenemos los cuatro las cuatro piedras las vamos a ir colocando de alguna acá va el ruín acá va la esmeralda vemos cuando lo ponemos sube una cabeza de piedra acá sube otra acá va el zafiro sube otra cabeza de piedra y por último acá el ópalo y sube la última cabeza de piedra y algo nos va a dar seguramente baja esto y sube esta especie de pedestal y acá hay un minijuego tenemos una llave especial y a ver que me dice acá dice coloca las fechas del mismo color en el sitio adecuado es bastante fácil acá van las verdes acá las rojas las amarillas y las azules así que bueno vamos a tratar de sacar para poner las rojas donde van bueno podríamos haber de poner las azules ahora si es que podemos bueno no en realidad se me está complicando le vamos a poner las amarillas le vamos a poner las amarillas bien, ahora me queda poner las verdes y después las azules es bastante fácil bueno uno ahí y ahí está lo hicimos enseguida bueno aparece esto esta especie de cabeza que nos presenta la boca abierta para entrar dice ves esa pirámide la llave para desconectar el campo de fuerza está adentro pero ten cuidado el lago está plagado de serpientes bueno ahí nos saco una le vamos a tener un flechazo y con eso hacemos que se vaya tenemos una palanca y acá tenemos otra esto lo vamos a colocar acá bien bien colocamos las cuatro palancas y aparece un puente que nos va a permitir acceder hacia acá acá me dice aquí debe ir una llave especial que no la tenemos y a ver acá que hay y acá tenemos una cuerda tenemos que usar esta llave especial que no es la que va acá pero sabemos dónde va acá colocamos esto acá bien y podemos acceder acá y acá tenemos un minijuego a encontrar cosas sola, atrapasueños, lanza, pájaro, caza mariposas, nido, araña, serpiente, lagarto pez, pico, escalera, martillo, búmeran y plato el búmeran está a la vista el caza mariposas acá el nido, la escalera, la serpiente el martillo el pico el sol el lagarto la araña el atrapasueños está acá bueno, acá está el plato el atrapasueños como habíamos dicho me falta la lanza que está acá el pájaro no sé dónde está el pez está acá me falta un pájaro ahí está bien, conseguimos la llave de repuesto la llave esta no era acá no era acá era por acá abajo y por acá y acá colocamos esta llave acá conseguimos el desactivador de campo de fuerza bien vamos a subir acá se coloca esto, el desactivador de campo de fuerza y vemos que el campo de fuerza desaparece y Tarea no va a liberar al chico dice bueno, puedo atar una cuerda a esta piedra para bajar hacemos eso y descendemos dice ahí está ese granuja acabaré con él ahora mismo le pego un flechazo cae el granuja y vemos que tiene un bolso pero que tiene como un sello especial dice no puedo abrir la cartera sin el botón acá está el chico atrapado dice el chico todavía está con vida debo liberarle cuanto antes y vemos que acá tiene el botón que estábamos necesitando vamos a revisar lo que hay acá ponemos el botón y esto es una pista para la pirámide acá hay un cubo dice este mecanismo debe estar conectado directamente a la estatua revisa los cables que conectan la estatua de dragón con la que se sujeta el niño bueno no hay mucho más para hacer tenemos que usar esto este cubo lo vamos a usar acá lo ponemos acá ponemos la pista y bueno tenemos que duplicar esto o sea es bastante fácil ver que nos dice dice gira los cubos para colocarlos en el sitio apropiado según la pista ese es el primero el segundo y ahí está muy fácilmente lo hicimos aparecen estos escalones subimos a la cima de la de la pirámide y tenemos otro minijuego a encontrar cosas bueno ahora que encontramos un cráneo un volante una pieza del altar esto creo que va acá efectivamente y sube esto dice parece un sitio donde colocar algo acá tenemos una masa con esto vamos a romper algo seguramente acá me dice debe encontrar la forma de quitar el musgo o este embujo que está acá acá hay una espátula acá creo que con esta masa rompía esto efectivamente bien conseguimos un palo largo y un cráneo bueno acá hay una calavera dice está demasiado alto necesito algo largo vamos a usar esto bien acá tenemos que quitar el musgo bueno acá tenemos la pista para esto pero acá nos dice falta el tercer interruptor así que esto lo vamos a tener que usar lo vamos a tener que conseguir de alguna manera acá hay algo dice falta una pieza del mecanismo del ascensor vamos a usar el volante subimos esto y conseguimos la cuarta calavera entonces ahora acá las vamos a ir colocando pusimos la de bronce ponemos la de cristal acá ponemos la de hueso que sería la común y la de piedra la ponemos acá y aparece el botón vamos a mirar la pista es ahí, ahí y ahí acá, acá y acá ponemos el interruptor y ahora es bastante fácil vamos a ver que nos dice dice coloca los interruptores en la posición correcta siguiendo la pista era ahí ahí y ahí está bueno, conseguimos la figura del dragón y nada más volvemos a bajar venimos acá colocamos la figura del dragón acá se abre esto y tenemos una especie de rompecabezas dice restaura la imagen para restaurar la imagen vemos que las piezas son a través de un círculo así que encontrándole los bordes con la forma redondeada nos vamos a dar cuenta donde la tenemos que poner ahí quedó ahí quedó esa va ahí esta es de las del medio las vamos a correr por ahora y se encaja ahí esta viene acá pero ahí vamos a colocar todos los bordes porque eso no es más fácil si con esto nos vamos a orientar para para el resto ahí está bien bien la vamos a tirar por acá porque no sabemos bien a dónde va esta tampoco un poco ahí está bien va queriendo bien va queriendo ahí va ahí va ahí está ya está bueno ya casi está ahora sí falta esta nada más bien lo hicimos el dragón escupe fuego se libera al chico y dice lo hemos conseguido el chico recuperará la conciencia pronto puedo llevárselo a su madre vemos cada caminado del señor con el nene en brazos y acá vemos un ojo que lo observo un ojo de reptil y con esto se termina el juego así que bueno hasta acá llegamos con el video de hoy espero que os haya gustado no se olviden de dejar un like y de suscribirse acá si no están suscriptos hay un montón de contenido muy interesante hasta el próximo video y chau chau